Música Estamos en Los Ángeles, quedando el nuevo disco Llegamos hace dos días y ayer ya pudimos grabar un par de baterías Lo cual está chido, estamos trabajando con Robert Carranza Estamos contentos de trabajar con él por las cosas que ha hecho Ha trabajado con gente como desde Mars Volta hasta Los Lobos Música Queremos un ingeniero que pueda ir de un lado a otro Creo que las canciones vienen de esa forma Tranquilas algunas, sino más pesadas Música 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 Música